Para hallar el mínimo común múltiplo, nos preguntamos, ¿alguno de estos números se podrá dividir de forma exacta entre 2? Sí, ¿verdad? Basta que uno se puede y si se pueden todos, mejor. 28 entre 2, 14, 56 entre 2, 28 y 14 entre 2 sería 7. Hay algunos que todavía se pueden entre 2, así que seguimos. 14 entre 2, 7, 28 entre 2, 14, 7 entre 2 como no se puede, baja. Todavía hay uno que se puede entre 2, así que seguimos. Los que no se puedan entre 2, bajan. Ahora 14 entre 2, 7. Ahora que haya ninguno, se puede entre 2, es más 7, solo se puede entre el mismo 7. 7 entre 7 es 1, 7 entre 7 es 1 y acá también. Y cuando así quedan puros unos, ahí termina. Y la respuesta sale de multiplicar esto. 2 por 2, 4, por 2, 8 y por 7, 56. Listo. Ahora, esa respuesta también se puede escribir de otra forma. A ver, aquí aparece solamente el 2 y el 7 y acá se coloca una sola vez cada uno. Como 2 aparece 3 veces, exponente 3. Como 7 una sola vez, exponente 1. Bueno, pero exponente 1, da igual si no lo colocas. Se sobreentiende que está ahí, así que así también puede quedar. Resultado, 56. A ver, aquí aparece... Lo que pasa? Sí. Hay que situarme a los sean20 y otra vez.